Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. El modelo jurídico de la Cámara de Representantes ha emitido nuevas citaciones, pero antes de decirles quiénes son los afortunados, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el ícono de me gusta, a que comparta este video y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, acuérdese activar el ícono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Les cuento que durante una entrevista con el periódico El Vocero, el presidente de la comisión, el representante Orlando Aponte, confirmó que la ex jefa de distrito de San Juan, Melisa Vásquez, está citada a comparecer a una vista pública mañana miércoles 12 de abril, mientras que Wanda Vásquez fue citada para el 27 de abril. ¿Piensa usted que se deberían presentar cargos criminales contra Wanda Vásquez y Olga Castellón? Bueno, si todo esto sale a la luz, porque debajo del cielo no hay nada oculto y dice que Dios no le gustan las injusticias y más cuando es un hijo de él, que Dios va a sacar cara. Créeme, que si a la larga Dios saca a todo, estas mujeres pueden ir hasta presa. Y no tan solo por el caso de mi hijo. Yo estoy peleando por el caso de mi hijo. Pero ahora mismo el de Carlos Cotto Cartagena, su mamá está peleando por ella también. Y era una ex jueza, si no me equivoco, también. Entonces ellos no respetan a nadie. Ya después que ellos se sientan en esa silla que le da poder. Ellos no respetan a nadie. No respetan los sentimientos de los demás. Pero cuando se ven en aprieto, ahí entonces que a lo mejor ellos se acuerdan y miran para arriba y Dios, sácame de esta. Pero no saben que Dios le va a cerrar sus oídos a todas las injusticias que ellos han hecho. El representante Aponte informó que están a mitad de la investigación porque ya terminaron de recibir todo el testimonio de la fiscal Betsaida Quiñones, quien lidera las investigaciones en el caso de Kevin Fred. La comisión iba a recibir las alegaciones de la ex secretaria de justicia, pero ella pidió posponer su cita y los legisladores accedieron. Aponte indicó que no sabían que Wanda Vásquez tenía un viaje de peregrinación a España. Agregó que a pedidos de la ex gobernadora por conflictos en su calendario, la comisión accedió a que la audiencia fuera el 27 de este mes y que no será una vista pública como la de mañana, sino ejecutiva, o sea, a puerta cerrada. Wanda Vásquez estaba citada para el 29 de marzo, pero no compareció. Simplemente envió una carta al presidente de la comisión justificando su ausencia, señalando que cesó en el servicio público como gobernadora hace más de dos años y del Departamento de Justicia desde agosto de 2019. Pero no es solamente Wanda Vásquez. El representante Aponte indicó que la comisión de lo jurídico hace gestiones para citar a vista pública a la ex jefa de fiscales, Olga Castellón. Pero el proceso, asegura, ha sido un poco difícil, ya que se les ha indicado que la ex funcionaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico no labora en la Isla del Encanto. Actualmente funciona como fiscal federal y está destacada en Colombia. Me gustaría que escuchen las palabras del representante Orlando Aponte sobre toda esta situación. Esta investigación había sido anunciada desde el año pasado cuando públicamente trascendió que una fiscal activa en el Departamento de Justicia estaba denunciando unas irregularidades que no permitieron que concluyeran unas investigaciones en más de un caso. ¿Van a volver a citar a Wanda Vásquez? Sí, en efecto, es lo que determinamos en la comisión cuando en el día de hoy llegó esa misiva donde estaba diciendo que no estaba preparado, no estaba compareciendo. Lo que procede entonces es que se dirija una nueva citación con la firma del presidente de la Cámara y tramitada o diligenciada con el sargento de armas. ¿Y si ocurre una segunda incomparecencia? En ese caso, el Código Político establece un proceso en el cual la Cámara puede solicitarle auxilio al tribunal. ¿Lo van a invocar? Sí, decidimos hacerlo, le queremos dar esta otra oportunidad porque realmente no es como una agenda o algo que esté en contra de la secretaria. Lo único es que ella era la que estaba a cargo cuando se hicieron esas denuncias. Si hubiese sido otra persona la que estuviera a cargo y la que hubiera nombrado jefa de fiscales, pues entonces no hubiera estado citando a Wanda Vásquez, estuviéramos citando a la persona que estuviera a cargo en ese momento. Antonio Zagardía. Kevin Fred fue asesinado. Su madre está sufriendo, su hermana está sufriendo y sus familiares. Ellos tienen el perfecto derecho a que esa muerte sea investigada. Pero, cuidado, lo que no tiene derecho el país tampoco es que el Ministerio Público, para no mencionar más a la fiscal, esté utilizando una investigación para crear especulaciones, mancillar reputaciones, lanzar unas inferencias sin base jurídica alguna. Eso es lo que yo entiendo que no se debe pedir. Tiene razón el compañero en el sentido de que la Cámara de Representantes no puede presentar una acusación ni puede procesar criminalmente a nadie. Sin embargo, hay otros objetivos que persiguen esta investigación. Nosotros podríamos, por ejemplo, sí hacer algún referido si se pueda identificar la comisión de algunos delitos, pero más que eso podemos presentar legislación para enmendar la ley orgánica del Departamento de Justicia con miras de que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir. Y eso no lo va a hacer el FEI. Yo coincido que esto es una investigación duplicada. Ya el panel del fiscal especialista está investigando. Ya este ejercicio se está dando. Ellos son los que tienen facultad en ley para poder procesar criminalmente si hubiera algún delito. Si no lo hay, van a informarlo y se va a archivar la querella. Así que me parece que el ejercicio que se está dando en la Cámara es uno duplicado. Y es parte de un ejercicio político más que otra cosa. Leni, la fiscal, y la voy a mirar si me está viendo, la fiscal Bexaira Quiñones ha hecho un tratado de lo que un fiscal no debe hacer. Ha hecho un tratado de cómo un fiscal violenta el sagrado derecho que tienen a investigar confidencialmente. Todo lo que ella ha hecho, todas las conferencias que ha dado, dan al traste con la lealtad que ella debe tener a su investigación. Y yo creo que Domingo Emanuel ha debido inhibir la desinvestigación porque tiene un conflicto de intereses. Ella es testigo del panel en las querellas que ella hizo y esas querellas se tienen que investigar. El panel las está investigando, pero ha cogido un expediente y entonces se está procurando una inmunidad. ¿Por qué será? ¿Será que cuando fue al panel habrá dicho alguna mentira y ahora quiere que la Cámara le consiga una inmunidad? Esas preguntas hay que hacerlas y contestarlas también. Como he informado antes, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico investiga las denuncias que hizo la fiscal Bexaira Quiñones, quien ha declarado bajo juramento que en 2019, bajo la incumbencia de Wanda Vásquez y Olga Castellón, fueron paralizados los casos del asesinato del trapero Kevin Fritz y la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena, que ella tenía asignados y que nunca le dieron las razones. Vásquez ha negado las denuncias de Quiñones y como ya les dije, a finales de febrero, en una carta que envió a la Comisión Cameral, tras no asistir a una vista pública, la exmandataria indicó que sus expresiones sobre el tema están en récord público. El 7 de noviembre de 2022, Vásquez, quien se declaró no culpable en la esfera federal de presuntamente conspirar y aceptar sobornos para financiar su campaña electoral de 2020, se refirió en un comunicado de prensa a las expresiones de Bexaira Quiñones como unas totalmente difamatorias. Este es un caso definitivamente que es muy controversial. Acá en Enicomás estaré pendiente trayéndole toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy, como siempre agradeciéndole su tiempo y su confianza. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad.